Hola Pues ya me he mudado, por cierto A partir de este vídeo ya estoy En otra ubicación Avisaros que es posible Porque vivo en una casa bar ahora mismo, ¿vale? O sea, debajo mí hay un bar Que está conectado a la casa, ya que todo es lo mismo Vivimos arriba, pero se trabaja abajo Están ahora preparando el bar, así que no vais a escuchar nada Pero más adelante sí que escucharéis a lo mejor Un poquito de jaleo, gente hablando y demás Bueno, eso ya veremos si se puede de algún modo Con el tiempo remediar A ver si puedo poner algún tipo de panel O algo Vamos a ir un rato a cazar Porque tengo 14.000 de pasta Y quiero pillarme el otro rifle ¿Cómo se llama? El 338, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora Bueno, ahora en otra puerta me lo miro ¿Dónde está mi sitio famoso? Este, ¿no? Sí Aquí sé que hay ciervos Aunque ahí mismo no los tengo ubicados Sé que por aquí hay ciervos Pues aquí por ejemplo sí que hay de 1 a 5 Vale Me pondré aquí dentro Pondré aquí delante a unos 50 metros El llamador de esto De los ciervos Y que vayan viniendo A ver si consigo que venga alguno Ese va a ser el plan de hoy A ver qué tal Voy a hacer una pequeña prueba A ver cómo se escucha Porque estoy ahora en un cuarto distinto A lo mejor se escucha un poquito de eco Porque no hay aquí delante mía nada Está la ventana que da a la parte exterior de la casa Que justo debajo está la entrada del bar Y todo lo demás es pared Entonces no sé si... Bueno, hay una puerta Lo siento, ¿eh? Hay una puerta, se me ha olvidado decirlo Y que por donde entro y salgo a la habitación A ver, hay una misión Pero no vamos a hacer esa misión ahora Vamos a ver el arma Que tengamos munición El arma y todo el rollo Como hago tantos vídeos Yo no sé qué arma tengo encima igual, ¿no? Depósito Tengo la magnum Y el revólver Voy a quitarme el revólver Y voy a ponerme ¿Dónde está? Yo no lo estoy viendo Este Así con esto tengo todo al cubierto Del 2 al 4 esto Y esto es del 4 al 9 Así que en principio tengo todo al arco cubierto No creo matar conejos ni patos Allí donde voy a ir yo Así que no hace falta que tenga nada del 1 Y en la munición Nos quitamos esto Tenemos las balas Que yo voy a utilizar estas Porque voy a pegar a 50 metros Así que me merece más la pena esto Y las de punta hueca de estos Punta hueca es de expansión Sí, vale He estado leyendo bastante del tema Y hay gente que dice Claro, yo hago gente Sí, yo hago gente a la que más caso hacen Claro Yo hago caso a lo que más dice la gente Y la gente dice que las balas de expansión Son muy buenas de cerca Cuando el objetivo está cerquita A menos de 150 metros A menos de 100 Pero que las de penetración son mejores A larga distancia Porque ya que no vas a hacer mucho daño Por lo menos perfora varios órganos Y con eso haces el daño suficiente Como para tirar un animal al suelo No lo sé Ya os digo, no lo sé Yo estoy jugando por jugar Ni me creo el mejor cazador del mundo Ni pienso que sea más que nadie Ni nada Así que Ni idea Voy a pillar el rifle mío Por ejemplo el magnum Pillamos de punta blanda 25, 35, 45 Con eso estamos bien Y ahora pillamos El... ¿Dónde estás? Este Y pillamos esta La de punta hueca Expansión 70 Es que Meterle un corzo con esto 29 Y 39 Suficientes Comida para el perro No creo que haga falta Tengo bastantes Consumibles Me quedan 13 Así que de sobra Que cuestan 4.000 ¿Sabes? Reclamo Nos llevamos el eléctrico Este, el electrónico El del DLC Este de aquí abajo Especie afectada A todo Yo creo que hay alguna especie Que no le afecta El reclamo este O que en este O que en el mapa Hay ese animal Pero no solo en el reclamo En el este Creo, eh Ya os digo No sé mucho de tal Pero creo que hay Por ejemplo No sé si pavos O algo de esto He ido a algunos mapas En los que hay pavos Y no me sale Para llamar a pavos Aquí sí que tengo reclamo De pavos Esto si no recuerdo mal Hay dos reclamos De pavos Aquí, ¿ves? Pavos salvajes Y aquí abajo Pavos salvajes Y creo Que en este no hay O no me he fijado bien La putada es Que tiene solamente 30 de atracción Como ya comentamos Tiene 30 Mientras que por ejemplo Tiene 40 Este tiene 40 Este tiene 40 La diferencia Es que Esto No tienes que estar Con ellos en la mano Todo el rato Para llamarlos Y Aunque tenga menos atracción Como atrae un sonido Cada 5 segundos O así Al final Si no te atreves el primero Te atreves el segundo Y si no el segundo El tercero Y una vez que te atrae Como estás todo dentro de la zona Escuchando el sonido Pues ya tampoco te escapas de ahí Así que Ni tan mal, gente Aunque sea menos potente No os fíes de esas cosas Hay que verlo todo Aún no sé Cuando el perro Hace ese sonido No sé si porque Hay un animal cerca O No lo sé Por aquí no veo nada No hay nada por toda la morilla Vale Vamos a dormir Vamos a ir A la Una Hemos dicho Una y media Porque hasta que no sea Las dos más o menos No empiezan a aparecer Así que para qué Quiero ir a la una allí A las diez y cuarto Vamos a ir a las Una y media Mientras que vamos para allá Y demás Vamos a marcar la zona Es una misión que tengo Pero ya os digo No hace falta hacer la misión ahora Vamos a colocar esto aquí Y vamos para allá Corriendo Encima tenemos el viento Muy bien Lo tenemos muy a favor Y poquita cosa He estado entrenando un poco al perro ¿Cómo se veía en la K? No En el escape Perro de caza Lo tengo ya al 15 Rastreador 7 de 15 Que no está mal Ya va por la mitad Y aquí le he puesto Estos rasgos A ver si los puedo seleccionar Atajo Tu perro puede descartar Recorrido más largo Para encontrar indicios Más recientes O sea si veo una sangre Que está más antigua Y de repente en el área Veo una que está más fresca Pues va directamente a esa Bien Para rastrear Que es lo que busco ahora mismo Con este perro Bien Con este Aumenta la distancia En la que tu perro Puede encontrar un resto de sangre Bien también Así no pierde el rastro Y en el 15 A tu perro se le da Mejor seguir un rastro de dolor Con restos de sangre Más pequeños O sea si le hiero Con Con sangrado muy leve O muy bajo Aún así Lo puede buscar bien El otro es Tu perro ya da Como un lobo Si le das la Si le das la orden ¿Para qué sirve esto? No lo sé Ahora mismo no lo sé Supongo que será Para llamar la atención O para espantar algo Que salga corriendo O algo así Entiendo Lo iremos viendo Ahora mismo quiero este perro Para que sea full rastreador Y todo lo que he visto De aquí abajo Para rastrear Todo esto A lo mejor Si no me interesan las cacas Porque no me interesa Que el perro busque Un excremento A mitad de camino Y después seguir ese excremento Hasta el animal Igual le pongo El de arriba Ya veremos Cuando lleguemos Lo vemos Ahí tenemos un faisan Vamos corriendo No nos paramos por nada Le he dado sin querer Así más tabulador Que se abre el menú Del Steam Y vamos a ir a por Tribos comunes No sé Y veo que cerca Hay otra cosa Pues lo cambio A eso Y ya está A gamos A ¿Cómo se llama A corzos? A jabalí también Lo que pasa es que los jabalí son más nocturnos Ahora supongo que estarán por aquí durmiendo Y me han hecho la advertencia A ver No vamos a perder el tiempo Vamos a ir para allá Derechitos Y a ver si cazamos algo Tengo que ponerme un poco mejor El cable del ratón Más cómodo Porque si no Paso Ahí está Aquí también puede estar esto bien para cazar La pregunta es ¿El qué? Tengo que pasar un día por aquí A ver huellas Las que haya por aquí A ver qué hay Hay un zorro Aquí jabalí por ejemplo ¿Esto qué es? 1700 Esto es una caseta Una caseta que va a mirar para allá Qué raro ¿no? Teniendo todo el encampado este por este lado Mira por ahí hay animales Son dos hembras menores No le he puesto Acordado que ya no tengo el mod ese De que los animales sean más realistas Y demás No tengo ningún tipo de mod Estoy jugando a juego base Yo soy muy claro en ese aspecto Yo si meto algún mod o algo Siempre lo digo Digo mira hoy vamos a probar este mod Hoy vamos a probar tal Pero no No estoy probando nada ahora mismo Esto lo digo porque hay canales por ahí Que en su momento Ya decían Mira cuánto diamante hay en mi mapa Y era un mod que hacía que hubiese muchos diamantes Pero como la gente es más falsa que un 23 euros Pues Yo prefiero ir por mi camino recto Cuando algo es sí digo sí Y ya está Me evito problemas Discusiones Me evito quedar como un falso Vamos corriendo A ver si llegamos a tiempo Son J49 Posiblemente haya alguno por ahí Por aquí yo desque faunea Mientras que yo me acerco Pero me da un poco igual la verdad Voy a poner el aparatito Me he cagado por un momento Y digo hostia que no me lo he traído Que no me lo he traído Ahora ya dentro de la caseta Me ordeno el arma Que en el 1 no lo tengo De normal me suelo poner En el 1 El rifle de más cerca Que en este caso El de ley comprimido En el 2 Me pongo el rifle de más distancia En este caso la magnum Puño Ahí tenemos un ciervo yendo No pasa nada gente No pasa nada Encima tenemos el viento En esa dirección Así que pueden venir Desde ahí arriba Hasta donde lo mío Facilito Ellos van a estar por esta zona Mira, mira, mira Esos son jabris también, ¿no? Sí, son jabris que se siguen Moviendo Esto está como a 100 metros Y yo lo pongo estos 50 metros para allá Sigue estando estos 150 Así que Todo lo que esté por aquí Va a escuchar el llamado de aquí Y como el viento va En esa dirección Vaya, ahora va para allá Pero bueno Ellos están un poquito más para arriba Están por esa zona de allí Así que en principio Ahora con los prismáticos Vamos a hacer esto R R 64 metros 69 58 47 Venga, ahí mismo Le damos al 4 Que es donde tengo La radio puesta Colocamos esto Quiero hacerlo todo rápido Para que sea antes de las 2 Aunque está a punto de serlo ya las 2 Pero bueno Y ahora traemos al perro aquí Ahí donde estás ¿Ves? Ya no molesta Hay gente que dice Es que el perro molesta Es que el perro se pone en medio Es que... Dale la orden Que se tumbe ¿Ves? Ya estoy refugiado Y ahora cogemos esto Ahí está El sonido se escucha muy bajito Porque lo he bajado yo Y nos vamos a sistema Sonido Veis, lo tengo el 10 Reclamo por control remoto 10 Podría subirle Pero se escucha un poco más A ver ahora Vale, así mismo Y ahora tranquilamente Nos ordenamos las cosas Inventario Armas El Velázquez aquí Munición La de punta hueca aquí Miras Por 4x8 aquí Esto es para el arco No sé por qué me lo he traído Todo el otro vídeo que hice Con el arco 100 hielos ya los tengo Consumibles también Prismáticos también los tengo En el 3x Vale Y el Magnum tiene La mira Y la bala puesta Vale A ver, hay que ver Que bala tengo puesta Punta blanda Y punta hueca Pues ya estaría ¿Veis? Con esto tengo todos 3 y 4 Aunque el 4 Le daría con el Magnum Ya que coño También está en el 4 Pues lo aprovechamos Y este sería Del 5 al 9 Bueno, del 4 al 9, perdón El 2 sería 2 y 3 Que sobre todo son Para los cortos Más que nada Como tiene tanta expansión Me merece la pena Así que nada Vamos a echarnos Un botecito de estos Y simplemente A esperar Mira, mira, mira Mira, mira Mira ya el lado Mira, mira, mira A gansos También es un buen sitio Para gansos Por lo que veo Lo que no sé Es si cambio esto A gansos A ver Irán hacia el reclamo Han salido corriendo Que flipas Quiero ver si van Al Hasta que vengan los ciervos Digo Voy a cambiar un poquito A ver Ahora se agrupan Ahí atrás los ciervos Que están en el sitio ese Y por aquí abajo Recuerdo que había otro Cuando jugaba en el otro mapa O sea, cuando jugaba En la otra partida Perdón Recuerdo que aquí abajo Había uno de ciervos Y aquí había otro Y compartían los dos Al mismo tiempo Ahora yo me voy a cazar Un poco por cazar Porque no me hace falta Una misión O algo así Entonces También quiero probar Un poco la puntuación De trofeo Que tengo aquí La aplicación esta Para verlo Y me pone que 90,5 sería Bronce O plata 182,25 Sería oro Y 251,07 Sería diamante Eso del ciervo Del ciervo común Y quiero ver si es verdad Quiero ver si veo Alguno así Con alta puntuación Que pone ahí Y le doy No parece que Ah, mira, mira Ahí están bajando Vale, pues sí que se lo trae Ya sabemos algo nuevo Ahí están bajando Mira, mira, mira Mira cómo bajan No le voy a pegar tiro Para no aumentar la zona Pero por lo menos Sabemos que funciona Mira, mira, mira Mira cómo bajan Mira cómo bajan Qué buen sitio Para entrenar La escopeta Te quedas aquí Van bajando los gans Y tú vas pegando Tiros ahí Pam, pam, pam A subir la escopeta Hasta el de aquí Va caminando Míralo Un 3 muy fácil Creo que este es el mejor Que hay De los gans Son 3, ¿no? No me suena Haber visto un 4 Es que eso es una cosa Que aún no me sé No me sé Los números De cada animal 2, 2, 2 2 Me parece que hay otro Por aquí Profundo Movimiento O algo No, ¿no? En este juego A veces pasa Por lo menos a mí Que si me quedo así Dos minutos De repente me giro Y han spawneado aquí animales Entonces no quiero aprovechar El bug, entiéndeme Quiero hacerlo natural Y si spawnean detrás mía Que se sientan atraídos Por esto Y vayan hacia ello O sea que son muy molestos Los gansos Con el sonidito Un faizán No me interesa A ver si descubro hábitat Mejor Pero no lo veo No sé si escucho La tela esta O he escuchado pasos por ahí No me termine De quedar claro Vale Vale, vamos a esperar un ratillo más Me voy a quedar aquí quieto Así mirando pa'lante Y a ver si aparece algún ciervo Vale Acabo de escuchar aquí A 120 metros Entre 120 y 160 Acabo de escuchar Una llamada De apareamiento del ciervo Así que acabo de poner otra vez Del ciervo Y a ver si aparecen Una cosa que no me gusta De esta tienda Es que por detrás no veo Una cosa que no me gusta A ver si vienen por aquí cerca He puesto al perro allí enfrente Por cierto Porque dichiwala Aquí en mitad de todo Lo van a ver Lo he puesto Ahí lo veis Puesto durante un momento El borde Ahí Está ahí tumbado Digo A ver si ahí no lo ven al perro Y a lo mejor Los asusta el perro Yo que sé Como aún no sé Si los animales Por ser un videojuego No sé si los animales Ven al perro o no O simplemente lo ignoran Porque es cosa mía Y no sé No sé cómo está Aún hecho en el código El juego Entonces No sé No sé si al perro lo verán Si no lo verán Si lo oyen Si no lo oyen No tengo ni idea O sea Para no arriesgarme Lo he puesto allí enfrente Y a ver si vienen Los ciervos de aquí atrás Me haría mucha ilusión De repente verlos por aquí Caminando al lado mía Viendo para allá Lo malo es que Si se acercan demasiado Aquí a la cabaña Se acaban asustando Y claro Como no lo puedo ver para allá Pero bueno El rifle lo tenemos preparado Para lo que pueda ocurrir Lo que pasa es que aún no tengo La perk De marcar los animales Cuando estoy con la mira Me falta eso aún Habilidades Emboscada Este Y seguramente También le pondré Este de aquí Para que la duración Del contorno Aumente No sé cuánto tiempo No lo pone Y eso me jode mucho Los talentos que no lo ponga O como cuando dice Aumenta la distancia Un poco O moderadamente Chico Pon metros Si puedo ver La marca esa En metros Chico Dame metros Déjate de gilipolleces De moderado De Insignificante Déjate Pon un metro Tres metros Cinco metros Diez Veinte De cincuenta Pero ahora por esa parte No veo que venga ninguno Aquí atrás los he oído Pero no sé Si están viniendo o no Me parece que he escuchado algo Por aquí Pero no puedo ver Quisiera asomar la cabecita Por aquí A ver si hay algo Pero no puedo Eso sí Estar en una postadera Normal y corriente ¿Vale? El típico que tienes Como un piso de alto Y ver delante tuya Que le están dando los animales Vueltas a la cosa esta Tío Es maravilloso Es tiro al pato Literalmente Es maravilloso Ya he escuchado por ahí Gente que dice Que este reclamo Para gente que no sabe jugar Y demás Y bueno Esos son ya Normas de cada uno En vuestras cabezas Yo utilizo lo que el juego me da Y ya Yo esas normas De no Este arma es para novato Este arma es buena Este arma es mala No, no Son cosas de cada uno Yo quiero datos No lo que cada uno tiene Datos Hijo de como le cuesta La pena expansión Por ejemplo ¿Vale? Porque son datos Oye ¿Viene o no viene? Aquí Si salgo sale huyendo Ya verás tú Como está aquí al lado Y sale huyendo ¿Salgo? Voy a salir Agachado Bueno Tumbado No vaya a ser ¿Qué? Me quedo quieto En principio No se me ve Vale Antes de que se me agote El bote de olor El perro sigue ahí ¿No? Vale No sé qué distancia Tiene el perro El perro corre como unos 80 metros O así Y después se queda parado Ladrando Hasta que me acerco Estaría guay Que una de las últimas Perks Fuera que el rango Del perro fuera ilimitado Que fuera corriendo Hasta el animal Y allí ya se quedará ladrando Y con el perro marcado Claro Vamos a ver dónde está Ya llegarán los mods Ya Ya llegarán A ver si veo por aquí Algo yo Igual cuando vuelva Me encuentro ahí A cuatro o cinco ciervos Dándole vueltas a ellos Quién sabe Por ahí se Mira El total animal El ciervo común Parece que está demasiado lejos Pero bueno Es una hembra Trivial No me merece la pena Vamos a buscar A ver si encontramos Algo un poco más grande Pero vamos Que si veo que esto de allí Está demasiado lejos La puedo poner aquí en medio En mitad de los dos campos Y ya está Así está cerca de ese Y está cerca del otro de allí A ver si no la espanto A ver si no la espanto Y hay otro también Vale Hay dos Hembras Pero no hay machos No hay machos No hay machos Bueno aquí tengo un buen sitio De tiro Pero Al de ahí arriba Que decía antes Pero parece que no llega El reclamo hasta ahí Pues el talento De 200 metros Más de O sea Perdón De más distancia Del reclamo Que de normal Tiene 200 Yo que sé Imagínate que son 50 metros más Eso ya marca la diferencia Para este reclamo Porque como Hace otro reclamo Continuamente El suelo automático Ahí tenemos a uno Ahí tenemos al otro Voy a intentar Bajar hasta el nivel A ver si ahora aquí Por el izquierdo Viese alguno más Aunque no tiene pinta Voy a meternos por aquí Es que no quiero Mantener la zona Para una hembra De nivel 1 ¿Sabes? Prefiero esperarme A ver si aparece Algo mejor Sí Como yo decía Habían solamente Estos dos Qué triste ¿No? Igual de repente Sale un aviso Por ahí Y pone un sonido De un ciervo O algo Y le hemos tumbado Otra vez para allá Y ya está No hay mucho más También quiero ver Si veo algún animal Por ahí parado Para descubrir hábitats Que nunca vienen mal Porque al final Poner reclamos Es para saber Es para saber el hábitat De cada bicho Si no sabes Dónde están De qué te sirve He visto algo Por aquí Eso es Zona de descanso Aunque no me interesan Mucho los gansos Pero igual algún día Subiré escopeta Acordaos que ya Como me he mudado Voy a hacer una caza Mucho más tranquila Voy a hacer una caza Mucho más realista Intentar esperar al macho No pegarle el tiro A cualquiera ¿Entendéis? Vamos a hacer una caza Un poquito más Decente Porque ya he estado Con uno que ha sido cazador Viendo vídeos De cómo la gente caza En el juego Y han dicho Vaya porquería Se pegan un tiro A cualquier cosa Y yo he dicho Correcto Yo también pienso en lo mismo Y no soy cazador Imagínate Yo también pienso en lo mismo Y no soy cazador ¿Lo ha visto? No, de apareamiento Pero por lo menos He visto Cómo el animal Ha hecho la llamada de apareamiento ¿Sabes? Que por lo menos Ya sé que tiene animación Hasta ahora Nunca he visto Un animal Hacer la llamada de apareamiento Las he escuchado Pero nunca le he visto hacerlo Ni la llamada tampoco Vale Pues vamos a volver Para acá Creo yo A ver si hubiese algo Esos que están Como a ciento y... Entre ciento cuatro Y ciento cuarenta y nueve Pongo que están a uno Ciento veinte Ciento veinticinco metros Ciento veinticinco Más ochenta y dos Bueno Más ochenta y dos No porque yo estoy Yo estoy en un ángulo No sé cómo se llamaba esto Ahora Perdón profesores del colegio Se me ha olvidado La línea trata Tiene que ser más larga aún En distancia Pero bueno Igual me acerco ahora Y tenemos sorpresa Así que Vamos a ver Lo que sí que puedo asegurar Es que funciona con zorros Tío Es una maravilla Saber que hay zorros En mitad de una maleza Ahí durmiendo Comiendo Lo que sea Poner esto en un descampado Que asomen Y poder pegarles el tiro Uff Uff Qué guapo Ahí tenemos al perro Que nos ha movido No está a punto De acabar el olor Esto es lo que no me gusta De los botes de olor Tío Que se me acaban Y no he hecho nada A ver si hubiese alguno No tiene pinta ¿Qué? Ha caído justo encima De otro ganso Bien hecho Juego Vale Pues no veo ningún ciervo Por aquí cerca Pero al menos Piense el hábitat De un corzo O algo por aquí al lado Un corzo Un gamo Que sé que por aquí Hay gamos Corzos Y ciervos Y jabalíes Mira ese Solo por eso Mereció la pena La espera Pues son ya Las cuatro Y no aparece nadie Así que no sé Si cerrar esto ya Es que no hay nadie Ni viajando Hacia aquí Ni nada Es que no hay nada Todo me lleva Al mismo ganso ¿Cómo es? Bueno Por lo menos me llevo un ganso Yo qué sé Vamos a cambiar de zonas Es que no hay nada Tío Por aquí He visto muchas veces Bajar ciervos Y demás Y no he visto nada Por lo menos hoy Esmantar Si es que aquí tengo ciervos De una a cinco Gansos Jabalíes De tres de la mañana A seis Gancho 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 La madre Los parió Los ganchos Corzos De siete a diez De la mañana Sé que por aquí Hay gamos Y por aquí también Pero no me han aparecido ninguno Entonces no puedo ver el hábitat Hasta que no estén por aquí Comiendo y demás No los puedo ver Así que no Vámonos para el agua Lo que hay por aquí De seis a diez De la mañana De dos a cinco Hay corzos De cinco a ocho Hay zortos De diez a una Y vamos Claro Esto es que yo haya visto También puede haber más aún Que no haya visto yo Por aquí abajo Tengo una colección también de cosas Mira ciervos De cinco a nueve Son las cuatro y veinte Me viene hasta bien Venir aquí Aquí no Aquí Vamos allí abajo Intentamos hacer aquí la caza A ver si hubiesen más animales Pero qué casualidad macho Que no hemos visto ni uno decente Solo habían dos hembras Pero bueno Al final esto es lo que queremos ver ¿No? Queremos ver si hay suerte Si no hay suerte Al final solamente cortar Y que solo aparezca lo bueno Qué aburrido al final ¿No? Vamos a buscar un poco En esta zona Un sitio así llano No nos quiten mucha visión Y a ver qué tal También este vídeo Es un poco para medir Como he dicho antes El sonido de la gente Del bar de abajo A ver si se oye Yo estoy oyendo gente Ahora mismo Poquita Están hablando entre ellos Y tal Pero los oigo Pero quiero ver Si en el vídeo afecta Si se escucha también Si se oyese Pues ya cuando cobre De haber trabajado un mes y tal O del canal Si monetiza Pues ya me iré pillando Algún panel de estos De los sonidos Para que no entre sonido Y ya está Ni tampoco salga Y como eso al final Se pone chiquita fácil A ver Aquí hay un montón De descampado A 100 metros Está eso Hostia Es que podría estar Bastante bien Podría estar bastante bien Ponerlo aquí Ponerlo por aquí Podría estar Bastante chulo Y ahora yo me voy Allí enfrente A un arbusto Ya se se ha tumbado Apuntando para acá El perro va a subir Hasta que me aleje Ahora vendrá corriendo Ahí está Se ha girado Ha dicho Hostia Si no voy Me quedo sin comer Ahí viene corriendo Vale Nos agachamos aquí Para no hacer mucho ruido Metemos al perro Aquí atrás Para que no nos moleste Y hacer otra pequeña Espera Y a ver Si aparece algo Tumbarse Ahí no molesta Y ahora yo Desde aquí Camuflado a tope Como estáis viendo Abajo a la derecha Tengo la barra gris Camuflado a tope Vamos a buscar Una buena zona de tiro Por ejemplo Por aquí Aplano esto un poquito Y me echo para atrás Vale Esta me estorbaba Abajo Vale Son los 4 y 38 Aquí estoy muy escondido Estoy muy bien Aquí dentro Y aún no tengo los talentos De esconderme En los arbustos Tengo un muy buen tiro Cuando apunto No veo la radio Ahí La radio está ahí Se supone Y los animales Estarán por aquí Así que tengo Muy buen tiro Voy a bajarlo De 300 a 150 Ahí está Porque la bala Va a ir recta En 150 metros Todo para adelante Entonces aunque esté a 50 La bala va a seguir Donde recta Así que Si a alguno Le parece confuso Lo que acabo de decir Haré un vídeo al respecto De la eficiencia De la bala De por qué No merece la pena Bajarle la La distancia Si no es subirla Si a alguno Os parece confuso Y demás Decídmelo Yo sé que la gente Más experta Ya sabe lo que estoy diciendo Pero habrá gente que no Entonces siempre intento contentar A todos Para quien sepa Y para quien no Así que la gente Vamos a esperar un poquito Aquí me quedo Y ahora volvemos Uy que bien Me he hecho un buen cafetito Mientras que esperaba Y he vuelto ahora Pero es A las 6 y media Y ya veo por ahí a uno Ah Ahí sembra Estoy teniendo mucha suerte Con los machos No estoy teniendo Apenas nada de suerte A ver si hubiese Alguno más Pero es que mirad Que bueno es el reclamo Este Se quedan ahí parados Y ya está Se quedan ahí Eh Ahí hay otro Hembra también No veo ningún otro Voy a intentar levantarme Voy a meterme aquí Y me levanto A ver si veo un poquito más Acordaos que si os levantáis Así Y os quedáis agachados No os mováis Que hacéis ruido Vale Allí hay una hembra Aquí hay otra Y me has dicho Que por aquí había otra ¿No? O es esta que he visto ahora Y a ver si me acerco Ahí delante Al arbusto este Y si no Tiremos una hembra Gente Que la va a morrer Pero es maravilloso Poder levantarte Literalmente Escondido En un arbusto Poder levantar Tírame A lo que sea Vuelve Y hay animales Y ahí Es Maravilloso Lo que pasa es que aquí me ven A ver si me quedo quieto Me he dejado acá Bueno Si siguen ahí Está el escondido de la maleza Que ahora no lo puedo ver Porque no tengo los prismáticos Ese Hay dos ahí Mira lo que tenemos Un cinco Gente Ese es nuestro Ese es nuestro Y ahora Miren de esto Que se ven corriendo por ahí Sin quitar la mira De ahí Vamos a marcar esto Un poquito más para acá Vale, por ahí Quédate ahí No lo veo Con tanta mira No lo veo Tiene que haber Ahí me he puesto La por uno Con este Vale, lo tenemos marcado Así que vemos Sus huellas A buscar A buscar Ahí está Se supone que el perro Tiene dos métodos de búsqueda Si yo lo doy a buscar O si yo hago esto Está ahí abajo el cuerpo Pero Quiero que el perro suba de experiencia No, no parece que haga nada Venga, chico Buscas Bien hecho Toma Buena búsqueda A ver el tirito Cómo ha sido Un 135 Buah, ha sido un plata Pero bueno Ha sido un dificultad 5 Por lo menos no ha sido un 1 o un 2 Algo es algo 100% en todo Maravilloso Me encanta esta bala, tío Es que me encanta 100% en todo Dificultad de la especie Bonificación de piezas consecutivas Control de piezas Porque ha caído rápido No, pues El este de piezas ¿Qué es? ¿Qué es eso que escucho por ahí? ¿Estás cruzando un caballo, tú? Supongo que será un pájaro Que va a seguir volando Pero lo escucho como un caballo Bueno, pues ni tan mal Ahí tenemos nuestra recompensa 201 de experiencia Bien Aquí también tenemos otro apostadero Que igual me lo pillo Si está cerca de esto Me lo pillo Está a 80 metros Vale Me lo voy a pillar A ver si se ha apostadero Por favor Que sea de los que tienen altura Y en el siguiente vídeo Grabo con este Lo he visto de reojo Bueno, es una mata He visto un punto marrón ahí Separado de lo demás Es una planta A ver que lo parió Es que mirad que vistas tú Pues nada Una hora entera Para cazar un ciervo Lo siento Pero es que si mato todo lo que veo Al final mato todo el mapa Y tampoco es Cosa hacer eso Vale, ¿esto qué es? 1700 Es una caseta Quiero una caseta aquí A ver, puede ser un buen sitio Pero Mira toda la vista que tengo Pero no sé si hay hábitats O hay cosas por aquí Uh, hay corzos Vamos a esperar a un corzo Venga ¿Por qué no? Uh, encima mira para allá Perfecto Perro Vale Sacamos esto del corzo Vamos a ponerlo aquí mismo Antes de que se vaya de la zona Intentamos que lo escuche Advertencia, ¿por qué? Que estoy dentro de la caseta No me ve Esto ocurre muchas veces No sé si es algún tipo de bug Pero hay veces que Desde muy lejos Me dan advertencia Dentro de la caseta esta No sé si es que al entrar Hago ruido Puede ser Pero bueno Vamos a darle un poquito De trabajo A la Velázquez Vamos a poner a 100 metros A 50 Sí, tampoco está muy lejos Esto Está a 20 metros Es una zona bastante Despejada Me gusta Pues nada Vamos a dejarle que haga Un poquito de efecto A ver qué tal Ni 20 segundos Es una hembra Pero tenemos a uno aquí Dando vueltas Ni 20 segundos Ha tardado Voy a quitar la marca Para que no moleste visualmente Se está pirando ya ¿No? Calmando Viajando Ahí tienes Sin quitar el puntero De ahí Uy Aquí le he dado Le he dado al chat A la T Vamos a la R Ahí está Y Debería de salir por aquí Un circulito ahora A menos que sea este No creo Este será el que he batido antes El del ciervo Este A ver cuánto cae Y a ver si viniese otro ¿Y eso blanco? Un fallo de brillo ¿No? De estos Raretes Es que mira toda la zona Que tenemos para ver Macho Esto para mí es Uff Para encontrar un sitio así Están despejados Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Esta es la zona que tenemos Para poder ver Gracias, juego Gracias por darme este sitio Uy Se me suelta el botón Como tengo que quedar dos por tres Levantaré el ratón Para girar Tengo poco espacio La verdad que está muy guay Si utilizáis apostaderos Y esconditos Como en este caso Acordad que los esconditos Son de Arras de suelo Como estoy ahora Y el apostadero Es el que está En un piso superior Tienes que subir unas escaleras Y pum En el piso de arriba Pues al estar Dentro de una de esas zonas Tienes un Un reclamo de estos Y claro Hay que tener eso también De que te aparezca uno bueno Al que le puedas pegar el tiro Y demás Pero eso ya no es Por el reclamo Ya es por los animales que haya Vamos a esperar un minutito A ver si aparece algo más Pero bueno Son casi ya Una hora de vídeo Así que Yo creo que está bien Dejándolo por aquí Como siempre gente He leado comentarios Espero que seáis amables Os digo por algunos Que ya he tenido que bloquear Insultando O hablando de mala manera Ha habido uno por ahí De yo soy el mejor Tú eres una mierda No sé qué Y ese directamente Ni ha aparecido En público el mensaje Me ha aparecido En la carpeta de No sé cómo se llamará La palabra Tengo como que Un filtro Para que cuando la gente Mal habla Primero vaya a esa carpeta Y si yo veo Que es un comentario normal Solo que la gente Es mal hablada Rollo El puto ciervo Y cosas así ¿Sabes? En plan Pues se lo permito Y ya está No pasa nada Otra cosa es cuando Directamente te llaman A ti En este caso a mí Me llaman gilipollas Es porque no hago esto O hago lo otro Es como tío Relájate En vez de dos cafés Tómate uno Estamos todos aquí Para aprender Quien sepa Pues a otro sitio Tío Yo que sé Yo para mí Sois todos bienvenidos Pero Que sepas algo No te hace mayor O menor Que otra persona Eres Igual que los demás Solo que sabes Un poco más de caza Ya está En el momento Que pares balas Con los dientes O que tus pedos No huelan En ese momento Eres diferente A los demás Mientras tanto Eres un humano Más del montón Pero bueno gente Hay que aguantarle todo Ya sabéis Cuando tenéis algo público Como un bar Una tienda Pues tenéis que aguantar Un poco de todo Y los malos días de alguien Se convierten en los malos días De todo el mundo Por algún motivo Tienes que expandir la mierda El mal humor Y todo A resto de gente Y no entiendo por qué Podrías alegrarte el día Intentar mejorarlo Pero la gente no quiere eso Vale Vámonos Vamos a buscar A lo que hemos abatido ahí Podemos parar esto O directamente acercarnos Y cojarlo Así que yo me acerco Y lo cojo Como ve hoy ya Ahora debería Encender la linterna Buscar la sangre Seguir el rastro No es mi turno Ahora lo hacemos así Rostrea De la sangre Ahí está abatido Con una mancha más pequeñita Porque estábamos dentro Del apostadero En este caso el escondite Vamos para allá He leído que el perro Cuando hieres a un animal Pero no lo abates Aún así le persigue Así que por ese aspecto Está guay Pincea un cazador De perseguir al animal Yo prefiero asegurarme el tiro Y abatirlo Que no el darle Aposta mal En una pierna Y que no le dé a ningún sitio Y tienes que perseguirlo Otra cosa que he leído por ahí Es que los reclamos No atraen a diamantes Ya os digo yo que sí Pero imaginaos que aparece un legendario En un lago Bebiendo Coges el El señor Este tuyo Señor o no El reclamo Lo activas Apartas a todos Los que no sean El legendario Porque el legendario Entre comillas No se ve afectado Por un reclamo Y cuando se quede El solo Tienes un tiro limpio Así por lo menos Como lo veo yo Sí, está marcado Parpader en rojo No sé que sin luz No se ve ¿Cómo voy? Así corriendo Total Ahí va por el siguiente Quiero leer un poquito más Porque he visto por ahí Una guía Del perro De si el vínculo está a tope Pasa esto Si Lo otro está a tope También pasa lo otro Esto, la concentración Si está a tope Pasa una cosa Si el satisfecho del vínculo También está a tope También pasa otra cosa Quiero ver muy bien Qué es cada cosa Para después explicarlo Porque también quiero probarlo yo A ver si es verdad Antes de decir nada Es muy fácil coger algo Que ya está escrito Y decirlo en voz alta Y ya está Eso es muy fácil Pero yo quiero explicarlo Y para explicarlo Quiero primero Probarlo yo Y que funcione así Así que poquito a poquito Este es un primer vídeo así de prueba Ya os he dicho al principio del vídeo Este va a ser un poquito así de prueba A ver qué tal se oye Si se oye bien Si se escucha mucho El ventilador de la torre Aunque le he puesto La misma placa Que le puse la otra vez Le puse una placa de madera Entre la torre y yo Para que no viniese El sonido directamente a mí Y parece que funciona bastante bien Lo que no sé Si aquí también funciona Está la torre un poco Más alejada Que en mi casa Así que En principio Debería de funcionar Es que miraos el trabajo Que me ahorra el perro Tío Tiene que estar buscando Allí la sangre Buscando por dónde va Por un euro cincuenta Me va a costar aquí Ya lo siento Si cobrase cinco mil euros al mes Pues compro el juego entero en Steam Y ya está Pero como no los cobro Es lo que hay Ahí está Ahí tienes Yo me gasto las galletas Y no veo que suba la felicidad No sé cómo funciona Ay, no le he dado en órgano Me ha quedado la bala súper Claro, es que le he pegado detrás Tiene que haberle pegado aquí A través Sí Me tiene que haber pegado por aquí Y le he pegado desde aquí atrás Una lástima Pero bueno Otros 400 que me llevo También quiero ir a por bisontes A ver si pagan mucho O pagan poco Sé que los zorros pagan bastante Ir a por zorros Es bastante buena idea Ahora mismo con este señuelo Perdón Reclamo Mezclo una cosa con otra Lo siento Hasta que no me acostumbre Que señuelos son los muñequitos Y el reclamo es el sonido Pues nada gente Como siempre He visto eso blanco Y digo ¿Eso qué es? Parece el típico pájaro ese de Adorno ¿No? Que cuando todo cerca se pone a volar Lo he dicho como siempre Gente Agradezco siempre los comentarios Que me vais diciendo por ahí Siempre que puedo Desde el móvil lo voy contestando No hay problema Y Nada Si os gusta el canal Como siempre El apoyo siempre se agradece El que estéis viendo el vídeo El que no os vayáis a los 5 segundos Que siempre también Youtube se lo toma eso muy en serio Y cualquier cosa que me queréis comentar No os cortéis ¿Vale? Comentádmelo Que por eso estamos aquí Ahora Siempre pido un poquito de respeto No vengáis llamándome gilipollas Porque entonces directamente Borro el mensaje Ya lo siento Pero no estoy aquí Para aguantar el mal día de nadie Estoy aquí para Tener un buen rollo con vosotros Que vosotros lo tengáis conmigo ¿Sabéis cuando internet Hace 15 años Era para evadirse de los problemas? Pues Este canal es eso ¿Vale? ¿Tenéis un mal día? No pasa nada Mi padre ha fallecido Y yo el mismo día que he fallecido Y el día siguiente que he fallecido Aquí estaba Evadiéndome De mis cosas Y aquí en ningún momento Os insulté Aquí en ningún momento Os dije Es que sois unos gilipollas Es que sois unos ¿A que no? Pues eso Desde crío Siempre me he evadido Con videojuegos Y siempre lo voy a seguir haciendo Así que gente Gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!